Las reacciones continúan surgiendo tras conocerse nuevos detalles de la investigación que el Ministerio Público realiza contra el partido del presidente electo, Movimiento Semilla. Estados Unidos anunció restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso guatemalteco, así como representantes del sector privado por socavar la democracia y el Estado de Derecho. Asimismo, la Unión Europea dijo que están preparando sanciones contra los responsables de lo que califica un intento de golpe de Estado en Guatemala. Bernardo Arevalo enfrenta ahora un nuevo intento por quitarle la inmunidad que le confiere el cargo de presidente electo por una supuesta transacción bancaria sospechosa. Está perfectamente documentada y registrada, de manera que las acusaciones son nuevamente espurias. El Tribunal Supremo Electoral asegura que los resultados de las elecciones generales están oficializados y son inalterables, pero las cosas se complicarían con una orden de la máxima Corte Constitucional del país. Salvo una sentencia que debenga de la Corte de Constitucionalidad, que nos pueda a nosotros decir que podamos anular una elección. Congresistas estadounidenses que visitaron Guatemala también reaccionaron. Parece que es un momento de gran peligro, gran peligro para Guatemala y el pueblo. Este lunes un grupo de abogados pidió a la Corte de Constitucionalidad que garantice la toma de posesión de las autoridades electas el 14 de enero de 2024. Eugenia Sagastumi, Voz de América, Guatemala.